Primera fábrica argentina de jugadores de exportación, dice la gente del bicho. Y vemos a la banda de River, que dice presente en la paternal, la foto del equipito. Vuelve el burro Ortega, por eso los flashes con él. También con el enano Buonanotte. Y la estrella del equipo por el momento, Rogelio Funemori. Míralo a la capa y dice, ¿qué pasa? Se muerde los labios, fastidioso el entrenador. Porque claro, el árbitro no salía, tampoco el bicho. Por eso, el fastidio de Don Ángel. A la cancha sale Argentinos en el Diego Armando Maradona. Linda recensión, todavía no ganó el equipo de Troglio en el campeonato. A la hora de los saludos, y con Navarro de paso por River, a los abrazos, andaba con todos. Muy buena onda, parte del arquero, este es Adalberto Román, que juega por Maidana. En el once titular, vamos al juego. Este que revienta con todo y mete. Blandi, un ex Boca, que parece empezar el partido a full. Al igual que Germán Basualdo, que acá comete falta. Y atentos al gesto de Ferrari. Ojo con este, este mete, ¿eh? Ojito. La primera de peligro para el millo es esta. El burro, buena pausa, engancha. Le pega de derecha. El remate se va un metro afuera. El burro era de los mejorcitos, el River, pero el pelado Mercier lo cortaba y lo seguía para todos lados. El bicho, por su parte, tocaba y tocaba y manejaba la pelota, pero le faltaba un poco de profundidad al equipo de Pedro Troglio, que va a llegar la primera en los pies de Mercier. Controla muy bien Carrizo en el banco Troglio. Dice, vamos, vamos, que estamos bien. Tranquilidad. Era la que tenía Pedrito, aunque miraba la obra. El ocho de argentinos era de lo mejor en el juego y recuperaba. Y el burro, maestro, le están empujando, ¿eh? Le dice Alunati. Sí, sí, eso es falta. Levanta la manito. Empezaba a fastidiarse el diez. Este era el que pegaba. Pero miren el caño que tira Germán Basualdo. Tremendo. A Franchillo es el que lo baja. Por eso Almeida. Ey, ey, tranquilo. Quería que el equipo no cometa falta a ser pelado. El burro hacía lo que podía. El partido no era bueno. Levantaba temperatura. Unati dice, tranquilidad. Y atentos como lo agarra de los cachetes. Emilio Hernández les da un besito. Pero sí, bueno, no fue tan fuerte, parece decir, el chileno. Mientras Ángel, fastidioso, vivía el encuentro desde afuera. Atente a esto. Gran cabezazo de Sobia. Se va cerca. Vale la pena ver la jugada nuevamente. Como la marca el 17. Empieza el forcejeo con Funemori. Se desmarca y solo cabecea. A muy, pero muy cerca avisaba el bicho. Troglio mira el cielo. Por favor, ¿cuándo llegará el gol? Almeida cabecea para el medio a los 26 minutos y medio. Abogado encara. Se va por derecha. Pero atente a la recuperación del número 25. Que termina cerrando muy bien. Rechaza. La deja corta. Otra vez recupera el bicho. Y lindo taquito de Mercier para Abogado que mete el centro. Y justo cierra Ferrari. Cuando se venía el primero del bicho. El lamento de Troglio. Vamos a meterlo. Al igual que el de la gente. Nos quedamos como una nota. Estaba recostado sobre la derecha. Pero perdía el número 30. No podía marcar la diferencia. El millonario no estaba bien. Capa se enojaba con Lunati. Lo mira. Pero qué cobrás le dice. Levanta los brazos. Y la marca registrada. Más tarde de Don Ángel. Que se descargaba un poquito. Romero encara mano a mano con Román. Que muy bien se rehace. Y recupera el 19. Muy pero muy bien. Esta es buena para River a los 30 y medio. Se va Funes Mori. Buena Mague. Este pase para Pereira. Que no la puede empujar. El lamento de capa que sufría el partido. Porque River no jugaba bien. El bicho era mejor. Pero le faltaba la definición. Tarda un poquito más Romero. Y no le puede pegar. Controla bien Carrizo. Respondía a la visita. Franchino lo tiene. Pero no puede definir. Igual termina aplaudiendo el pase de Dieguito. Buena note. Y hablando de pase. Fíjense. Este lindo taco del burro para Román. Que aparecía por sorpresa en ataque. Igual se luce muy bien. El arquero del bicho saliendo. En esta también reacciona ante el tiro de esquina con Rosca del Burro. A los 42 y medio. De lejos prueba el chileno Hernández. Se ponía un poco más lindo sobre el final. En el entretiempo nos quedamos con algunas caritas conocidas como la de Alessandro. El papá del Diego. En la segunda etapa. Burro seguía metiendo más ganas que juego. Pero le ha alcanzado para ser lo mejorcito del millonario. Sabía que lo abraza. En esta de lejos. Le pega muy bien. Romero responde. Ok Carrizo. Que después sale jugando con elegancia. Y el bicho buscando desde lejos. Y llegaba el momento del tanque pavone. Palmadita. De Ángel Capa a los 16. Entra el ex estudiante. River tiene otra clara. Pereira lo deja solo al burro. Pero define muy flojo. Falcón tiene muy bien el arquero de Argentina. Vemos con nuestra cámara. Un seguimiento a Ortega. Es la jugada más clara de River del segundo tiempo. El lamento del jujeño. Tenía la cabeza del equipo de Pedro Troglio. Iba en busca de los primeros tres puntos. Blandi cabecea. Cerca pero muy cerca. Se va el cabezazo. Y Pedrito dice. No, no, no. Imposible. No metemos un gol más. El partido no era bueno. Atente a la cabeza de Arano. Que entra en acción ese escudero que rechaza. Rechaza y de paso se lleva a la cabecita de Lex Huracán. Que en esta se anima de lejos. Muy bien. Abarro al córner. Pasaban los minutos. Y Pavone no tocaba la pelota. Por eso lo vemos al ex estudiante que va con todo. A ver si puede recuperar. River generaba poco. El bicho empezaba a sentir el desgaste físico. Ortega prueba de lejos. A tarde entra en acción de nuevo el 10. Pero se le va a largo el pase. A la lancina. Chica muy bien nuevamente. Nico Navarro. Así terminó el partido. Pedro Trovio. A full. Fue 0 a 0 el Diego Armando Maradona. Este nuevo terminaron los jugadores del bicho. La figura Juan Mercier. ¿Ya empieza a fastidiarnos a ganar? Sí, pero todavía la gente está tranquila. La gente entiende que hay un... Que me fastidia a mí como técnico. A vos eso te decía. A mí me está volviendo loco porque se hacen los méritos para ganarlo. Lo que pasa es que es difícil. Pero bueno, algún día ganaremos y va a ser seguramente del inmediato porque el equipo está muy bien. No hubo ningún equipo superior a otro. Fue un partido muy ficcionado. Muy mal jugado por parte de los dos. Fue un choque la pelota para un lado, para el otro. Pero no, era injusto que hubiera ganado alguno. ¿Me parece o fue un poco más argentino? Sí, yo creo que argentino fue un poco más. Hubiésemos querido, te voy a repetir, sumar de a tres. Desgraciadamente no se pudo. Así que bueno, conforme por la forma en que se jugó. Pero intranquilo tal vez porque no se puede sumar de a tres. En este contexto la conclusión es, por lo menos se sumó o no se pudo ganar. Una lástima que no pudimos ganar. ¿Cuál es la reflexión? Mi reflexión es que es una lástima que no pudimos ganar. ¿Vas contento? No, no voy a ir contento. Empatamos. Contento si ganamos. Bueno, primero si jugamos bien y después si ganamos. Si ganamos, por lo menos me voy más tranquilo que ahora. Aún jugando mal. Pero si no ganamos, pues no me voy contento. ¿Cuántas veces en el partido dijiste, pegale? Pegale de una. Ah, claro. Sí, pero no definan. Que le peguen. Todas tocando al medio. Pero no. No, me pareció bien. No definían. Lo que pasa es que uno dice cualquier cosa y algo tengo que decir. Porque también si la paraba bien como se la paró a Emilio Hernández, era golazo. Pero bueno, en la desesperación del técnico, el técnico grita cualquier cosa también a veces. ¿Estás diciendo que se la morfe más y le peguen al arco? Sí, que le peguen como ven y que la metan adentro que es lo más importante. Con el diario, ¿no? O sea, con que sea, de taco, que peguen el palo y entre, cualquier cosa.